Música Y aprovecho esta oportunidad para expresar todo nuestro apoyo al pueblo argentino. Malvinas corresponde por derecho legítimo a Argentina, su soberanía. UNASUR, CELAC, Naciones Unidas, apoya a que Argentina vuelva al Malvinas. Es una lucha permanente que tenemos. Malvinas no solamente es argentina, Malvinas también es parte de la patria grande, estamos convencidos, todos unidos. Y me homenaje sobre todo a los ex soldados de la guerra de Malvinas, nuestro respeto, nuestra admiración por esa gran lucha. Y no perdemos la esperanza de volver tarde o temprano a Malvinas como argentina y como patria grande. Les hizo mucho éxito a las poblaciones. Finalmente, se saben por razones políticas que estoy acá, me he sorprendido de la ciudad de Ushuaia. Es alrededor de un lugar turístico impresionante. Es la patria grande, convencido. Ojalá otro día pueda volver para disfrutar de este paisaje tan hermoso, lugar turístico. Yo invitaría al mundo entero que se vengan a pasear, descansar a Ushuaia y alrededor de Ushuaia. Interesante, muy contento, muy orgulloso de este lugar. Muchas gracias. Y vos, una más. Malvinas siempre estuvo en sus palabras, justamente por lo que así está haciendo referencia. ¿Qué es lo que pudo dialogar con los excombatientes y con el gobernador, estando en la capital de Malvinas? El cariño de los excombatientes de Malvinas, autoridades, con mucha amabilidad, hospitalidad, me recibieron acá, junto al pueblo boliviano. Agradezco al pueblo argentino de permitir a mis hermanas y hermanos que vivan acá, trabajando, aportando el desarrollo, pero mejorando a mí su economía. Me ha sorprendido un tal Mamani, apellido Aymara, con pequeños hoteles. Se le esfuerzo, me preguntaba cómo ha obtenido. Con esfuerzo, trabajo y trabajo. El boliviano es conocido como trabajador y honesto. Mi respeto a mi nación, a ese pueblo. Honesto que trabaja en Bolivia, pero también en otros países del mundo. Es una linda conversación con ellos. Muchas gracias, Diego. Tenemos una propuesta, por ejemplo, de Sudamérica, la ciudadanía sudamericana. No perdemos la esperanza, cómo enterarnos todos los sudamericanos. Por eso, muy contentos de haber conversado, no solamente con autoridades, sino también con los hermanos que viven en Sudaya. Muchas gracias. Un mensaje, un consejo a los jóvenes para que no ocurra un nuevo golpe militar en Bolivia. Esa es una tarea que tenemos todavía, comunidades sociales. Con seguridad habrá un debate profundo para que sus armadas respeten la constitución como un rol importante para las Fuerzas Armadas. Un mensaje, 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 un mensaje. Gracias por ver el video.